Colmillos o Fangs es una historia escrita e ilustrada por Sarah Anderson, conocida por su proyecto Alterno Sarah Scribbles, un webcomic que podemos encontrar como tiras que fueron publicadas tanto en Tumblr, Facebook, Instagram y Webtoon, y tal vez en algún momento te hayas encontrado o hasta compartido una de estas viñetas que relatan la transición de adultez, la madurez de una persona millenial que es Sarah y que es muchos de nosotros. Esta experiencia con los cómics llevó a Sarah a publicar su primer libro o novela, bueno, más bien es una colección impresa de sus viñetas que se llama Adulhult y Samit, como protagonista tenemos a la pequeñita Sarah Scribbles. También ha tenido colaboraciones en otras novelas como Shesire Crossing del 2019 y en un corto periodo de tiempo Fangs fue publicada tanto en la plataforma Tapas como en el formato físico y así es como en el 2020 salió en venta esta novela que tenemos en las manos, la cual es una historia de amor entre una vampireza y un hombre lobo. Todo empieza con Elsie, la vampireza, en un bar. Ella jamás en sus 300 años ha encontrado a alguien que tan siquiera le llame la atención y pues comenzamos la historia conociendo a Jimmy, un hombre lobo introvertido o carismático con un sentido del humor sarcástico o calmadito y pues ella se encuentra en el dilema si comérselo o tener más citas con él porque pues claro, ella hacía esto normalmente para poder saciar su sed de sangre. Y pues claro, esta parodia sale a la luz y ella se enamora uno de este. Eso lo tendrás que descubrir tú, pues para no spoilearte, eso nada más te voy a decir. En cuanto al formato de este cómic es pequeño, es pequeñito pero cuenta con una calidad de escómoda. Toda su tapa está forrada por tela roja con una leyenda del cómic, el nombre de la autora, así como con un marco gótico y una ilustración de la vampireza. Todo muy impecable. Las hojas por fuera tienen un color negro, el cual hace ver a este libro lo más gótico posible y por dentro de las ilustraciones pues se encuentran en blanco y negro y las hojas son de bastante buena calidad. El único inconveniente que le encuentro es que fácilmente se puede manchar de polvo y pues que esta información no te dice la página en la cual la compré, que es Amazon. Pero bueno, si tú gustas de poner tus novelas en bolsitas de polipropileno no va a ser un problema para ti. De otra manera, cuidado con mancharlo porque pues es tela, se puede quedar esa manchita para siempre. Esta historia es corta a pesar de no parecerlo, a pesar de que se ve gruesa, no. Algunas páginas solo cuentan con cuatro o con una viñeta y tampoco se trata de una novela romántica muy compleja. Simplemente es el trabajo de Sara a como mejor lo conocemos y como ella mejor lo sabe hacer. Momentos cotidianos y sencillos de la vida con los cuales nos sentimos identificados o podemos digerir rápido, sin rebuscar tantas palabras. Y si te gusta el humor ácido, pues te van a divertir muchos paneles que vas a encontrar. Cabe destacar que en el año 2021 esta novela fue nominada a Leisner a mejor publicación humorística, pero tendremos que esperar un mes más, julio del 2021, que sean los premios seis nerds para saber si fans ganó este reconocimiento. Gracias por ver este video. Abajo en la descripción te dejo pues mi enlace para poder comprar esta novela y pues claro los míos para que me sigas en mis diferentes proyectos si gustas. Ten un buen día y por favor dona sangre, puede que él sí la necesite.